Leo, te siempre hemos dicho de los Yankees, y creo que no vamos a pasar el año en esto, que ellos van a quizás a depender muchísimo de cómo vaya esa ofensiva. Pero tú trajiste un punto muy, muy importante en el nombre de Luis Gil. Este dominicano que hizo el equipo en las últimas semanas, quizás en la última, del sprint training y que gran parte de sus opciones se abrieron ante la ausencia de Gary Codd. Pero hay que, creo que, tomarlo en serio ya. O sea, no son ya salidas de que, bueno, le fue bien en la primera salida, esperemos cómo le va en la segunda. Digamos que su historia de sprint training, de que había estado el día anterior en el nacimiento de su hija, después se vino a hacer su última salida de sprint training, y allí le anunciaron que se iba a hacer el equipo grande y que iba a ser parte de la rotación. Ya este cuento bonito se está trasladando a ser un, con más de un capítulo. Es una historia que ya tiene más de un capítulo, que no se quedó en ese primer momento de sprint training, sino que él se está convirtiendo en un abridor consolidado en esa rotación de los Yankees de Nueva York. Y más que agradable sorpresa, una solución muy efectiva a la ausencia de Cole, a la inestabilidad, si la podemos llamar así, de Néstor Cortés, que parece estar encontrando el rumbo nuevamente. Y una de las mejores noticias que han recibido los Yankees en los últimos días con respecto a su picheo, me refiero, tomando en cuenta la salida ya de Severino, no contar con Domingo Germán esta temporada también. Luis Gil, como que lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Claro, pero es que los Yankees más bien lo tenían que tomar en cuenta desde, inclusive desde el año pasado. O sea, están tardados con eso. Luis Gil es parte de ese mismo grupo de peloteros que los Yankees vienen cosechando en ligas menores y que en AAA venían teniendo buen resultado, diciéndole al equipo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y los Yankees mientras tanto, y eso ha sido parte del problema de la gerencia de los Yankees, que ha sido inerte en los últimos dos años, donde tratando de buscar nombres por fuera, no sé, o sea, la gerencia de los Yankees estaba tratando de mantener esa política de estar buscando cualquier nombre por fuera que me pudiera ayudar a última hora y sobre todo soltar billetes por contratos de jugadores que me pudieran ayudar a confeccionar el equipo cuando tengo talento en ligas menores que me está diciendo, úsame. O sea, entendemos que históricamente llegar a grandes ligas con los Yankees es mucho más difícil que con los otros, con el resto de los 29 equipos. Porque para que tú llegues, para que los Yankees te den una oportunidad, hay, chancho, habrá que ser el prospecto, el prospecto top diamante élite. O sea, los Yankees tienen, claro, en este momento, por ejemplo, los Yankees no tienen la necesidad de un outfield en este momento, pero, por ejemplo, tienen un prospectazo en Spencer Jones que todavía está en ligas menores. Entendemos que a Volpi quizás le dieron esa confianza al subirlo antes de tiempo. Todavía yo cuando subieron a Volpi yo pensaba que no estaba listo y sin embargo, bueno, el muchacho tuvo una tremenda primera temporada y está teniendo una temporada consistente en su segundo año. Pero por cada Volpi hay 10 o 15 jugadores que no reciben la oportunidad. Luis Gil, Medina, Johnny Vito, Temo Astorial, Peraza, Emerson Pereira. O sea, hay muchísimos jugadores en la granja de los Yankees y mucha gente, y no quiero mencionar esta palabra, pero realmente algunos son latinos, la mayoría son latinos. Y esa es la parte que no se entiende. Puedo entender gran parte de todos esos nombres, pero en el caso de Luis Gil, precisamente en el caso de Luis Gil, el problema habían sido las lesiones, no las oportunidades. O sea, él lanzó en el 2023 muy poco porque fue sometido a una operación tomillón. O sea, él nada más tuvo un juego en el 2022, todo 2023 lo perdió y esos dos años fueron producto de lesiones. No porque los Yankees no le querían dar oportunidades, era que sencillamente no estaba para darle la oportunidad. Él debutó en Grandes Ligas en el 2021 y tuvo seis salidas. Ya él era alguien dentro de los Yankees. Lo que pasa es que desde 2022 problemas de tomillón le hicieron perder casi todo el 2022, todo el 2023 y es ahora en 2024 cuando realmente está sano. Y las dudas que habían sobre él es lo que hacen, lo que yo llamaba la historia bonita, el cuento de hadas en relación con él. O sea, pasa prácticamente dos años fuera, no tiene un lugar en esta rotación, de hecho lo tiene por la lesión de Gary Cole y en Spring Training se gana el lugar como quinto abridor de los Yankees en su última salida, básicamente. Este abridor dominicano que, claro, ya ahora sí y voy contigo, Andrew, tiene siete salidas, marca de 3 y 1, 2.92 de efectividad, no va muy largo en los juegos y puedo entender esta parte y quiero tener tu óptica en ese sentido, creo que con razón, o sea, lo llevan como 5 innings, 6 innings, bien contaditos sus picheos por su antecedente de lesiones, pero el equipo es dominante, de verdad. Sí, así como tú dices, creo que los Yankees tienen que llevar a Luis Gil de la forma que lo han llevado, con paciencia, sabiendo cuáles son las situaciones donde él más se puede exigir, tal vez si a los 5 innings es su pico contra un equipo, lo dejamos 5 innings, hay que ver cómo responde, cómo son sus estadísticas en el séptimo, tal vez se alcanza, todo ese tipo de cosas, para no llevar esas lesiones y es un tema recurrente en esta temporada 2024. Ahora, ¿qué sucede? Creo que a Luis Gil le han llegado todas las oportunidades en el momento justo, como tú bien dices, está saludable, está en una buena época de rendimiento y la rotación de los Yankees ha venido con problemas, Gary Cole, etcétera. Entonces, creo que todo se le ha alineado perfectamente a Luis Gil para demostrar de lo que está hecho y lo ha venido haciendo, así que si los Yankees siguen manteniendo a Luis Gil de esa forma y Luis Gil sigue demostrando, vamos a ver a un muy buen lanzador durante al menos 2, 3 años y esperemos que más. Sí, yo creo que definitivamente en Luis Gil o en los Luis Gil, porque antes fue Severino en tiempos recientes me refiero, después fue Domingo Germán, ese tipo de lanzadores, Néstor Cortés incluso, el Néstor Cortés de 2022 se están convirtiendo en agradables sorpresas pero en tremendas soluciones para los New York Yankees en fases determinantes de la temporada. Yo veía muy complicado la vida de los Yankees sin Gary Cole por la incógnita que suponía Carlos Rodón visto lo del 2023, incluso el propio Néstor Cortés por su propia inconsistencia del año anterior, pero los dos zurdos bien, Luis Gil haciendo del trabajo, Claire Smith también con un cerrador de la efectividad de Clay Holmes, pues los Yankees consiguieron básicamente todo lo que un equipo necesita para no caer en rachas negativas largas, o sea, es difícil que los Yankees pierdan tres o cuatro juegos en fila cuando tienes a dos o tres abridores consistentes, sólidos, como lo están siendo Smith, Rodón y el propio Luis Gil en este caso.